¡Suscríbete al canal! Y la dinámica para la próxima semana Que no te voy a decir cuándo será Pero será más pronto de lo que te imaginas Es la siguiente Tienes que dejar tu comentario con tu petición En cualquiera de estos 5 videos que aparecieron esta semana Y yo lo voy a hacer por medio de sorteo Cada video tendrá un sorteo Y saldrá un ganador Que podré hacer su petición en la próxima semana De los curiositos Así es que yo espero que me dejes todas, todas tus peticiones Puedes comentar todos los videos De esta semana Y ponerme todas las peticiones que tu quieras Y pues tendrás más posibilidades de ganar Y el tema de hoy es los superhéroes Yo ando de Flash Pero la verdad es que a mi me gusta Batman Si Lo que pasa es que cuando compré esta No había de Batman Pero pronto conseguiré una De todas maneras Flash está padre Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu superhéroe favorit? Yo espero que te guste un montón esta idea Y vamos a empezar Haremos unos móviles De superhéroes Necesitarás foamy de los colores que tú quieras Que ocupe el logo de tu superhéroe Y un CD El CD lo vas a marcar en el foamy Haciendo un círculo que vayas a recortar El primero que voy a hacer es el de Batman También vas a recortar estambre o hilo De los tamaños Y toda la cantidad que tú quieras ponerle Para que le puedas colgar las cositas al móvil Vas a poner los hilos Y después el foamy encima También que no se te olvide hacer otro hilo más Para pegar en la parte superior Y después lo puedas colgar a donde quieras Lo puedes forrar el CD De los dos lados O estos Pues yo dejé una parte forrada Y la otra la brillosa de la parte de atrás Ahora para hacer El murciélago de Batman Voy a dibujar Un círculo En un foamy negro Y lo voy a recortar Después voy a dibujar Medio murciélago Yo lo copié de mi teléfono Pero si sientes que no te queda Te dejo la imagen en la descripción del video Y después Lo voy a pegar También hice más murciélagos Pero más chiquitos Y los recorté Y los voy a pegar En los hilos Y otros circulitos amarillos Más chiquitos Para que contrastara el móvil Y los puedes ir acomodando Como mejor te guste Y así me quedó También el círculo Lo puedes Contornear Con un poco de pintura negra Si así lo deseas Para hacer el de Superman Yo también dibujé a mano El escudo Vamos a ocupar Un círculo azul Como fondo También te dejo la imagen En la descripción Tienes que dibujar Un círculo Rojo En un foamy rojo Y después hacer la S Después pegarle En un foamy amarillo Y también hice Con un cortador de galletas Unas estrellitas Que fue lo que le pegué En los hilos Y la verdad es que Me gustó muchísimo Y tienes que hacer El mismo procedimiento Como cualquier otro Símbolo que tú quieras Hacer en tu CD Este es el de Flash Son varios círculos Uno blanco Uno amarillo Y los rayos Y listo Espero que te haya gustado Mucho estas ideas Y es así que No se te olvide Suscribirte Compartir mi trabajo Y nos vemos la próxima